Buenos días, alumnos. Bueno, el día de hoy vamos a aprender una clase más del curso de caligrafía. En esta ocasión vamos a aprender a cómo hacer la letra I mayúscula y la I minúscula, ¿ok? Para ello, presten mucha atención y observen cómo se va a trabajar en esta ocasión la I mayúscula. Primero voy a utilizar dos espacios, una, dos. Dos espacios de mi cuaderno para poder hacer la I mayúscula. Y hago una pequeñita E en la parte superior y luego voy a hacer esto, ¿ok? Luego con la misma voy a bajar y voy a formar. Ahí está. Esta es mi I mayúscula. Voy a hacer de nuevo otro ejemplo. Voy a hacer una pequeña E y luego voy a subir para bajar sin pasarme de los dos espacios. Paso a explicar de nuevo. Una vez más. Hago una pequeña E, luego subo y bajo con las mismas. Otra vez. Esto de aquí es muy fácil, chicos. Hago una pequeña E, subo y bajo. Una vez más. Una pequeña E, subo y bajo. Ahí está. Muy fácil, ¿verdad? Esta es la I mayúscula. Ahora vamos a hacer la I minúscula. ¿Y cómo se trabaja la I minúscula? Simplemente hago esto. En un espacio, ¿ok? Dibujo, subo y luego bajo. ¿Ok? Subo y luego bajo por donde he subido. Subo y bajo por donde he subido. No es hacer esto, chicos. No es esto. No es esto. Esto en ningún momento lo he hecho, ¿ok? Hay que tener cuidado. Voy a subir y luego voy a bajar por donde he subido. Subo y bajo por donde he subido. Ahora, tampoco es hacer esto. Voy a subir y luego bajo un poquitito por donde he subido y hago esto. ¿Así es? No. Esto tampoco es correcto, ¿ok? Recuerden que subo y bajo y ya casi al llegar al final, abro, ¿no? Abro un poquito. Muy bien, chicos. Muy fácil, ¿ok? Bueno, chicos. Esta es la letra I mayúscula y la I minúscula, ¿ok? A trabajar, ¿sí? A trabajar. Recuerden que la I mayúscula se debe hacer en una plana, ¿ok? En una cara de la hoja y la siguiente I minúscula en otra cara de la hoja. Ok, chicos, eso es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Que Dios me los bendiga. Bye.